Y nos cruzamos a la provincia de Santa Fe, a la localidad de Humberto I. Allí hablamos por Zoom con el señor presidente comunal, Mauro Gilaver. Bueno, el contento por estar dos años más frente a la comisión municipal. Y esto nos comentaba. Jorge, buenas tardes, ¿cómo le va? Felicitaciones por las últimas elecciones obtenidas. Bueno, Jorge, sí, sí, como ya hablábamos fuera de cámara, la verdad que sí, ratificamos la confianza de la población. Y para nosotros es algo que nos alienta a seguir trabajando cada vez con más fuerza, con más ganas. Y bueno, los humbertinos, la verdad que nos han acompañado muchísimo en las elecciones. Nuevamente hemos obtenido un 70% de los votos, que para nosotros eso es algo que nos impulsa, ¿no? Para seguir avanzando con todos los proyectos, con los proyectos que veníamos desarrollando y con proyectos nuevos, ¿no? Bueno, pero ellos no se equivocan porque tienen un pueblito precioso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y se vienen estas grandes obras a terminar, que es el asfalto, ¿no? Sí, estamos trabajando justamente en una obra de cinco cuadras y medias en simultáneo, que es un enlace en realidad con una institución importantísima como es el Club Argentino, con una escuela primaria. Bueno, una zona muy circulada, con mucha circulación, con muchas viviendas. Y bueno, ya hay una parte hecha de ese pavimento y ahora estamos continuando con el resto. Algo que está muy lento, pero pienso yo que lo haces con recursos propios, que es la plaza principal, ¿no? Bueno, la plaza sí, venimos ya ahora una parte, un sector, el sector de juego ya está próximo a inaugurar, que lo vamos a hacer ahora en estos días, si nos permite el tiempo, porque por suerte comenzó a llover, así que nos está demorando un poquito eso, pero ya está próximo a inaugurar la parte de juego, y después queda continuar con lo que es las heredas perimetrales, que se están haciendo nuevas, se está levantando lo que estaba y se está haciendo nueva con nuevas losetas y demás. Ese es un programa justamente que la parte de losetas es un programa provincial, así que bueno, estamos terminando eso también. Mauro, ¿y algo tan importante para ustedes que la vivienda? Bueno, en las viviendas estamos próximos a inaugurar también las siete viviendas de autoconstrucción, que la verdad que están prácticamente listas, se está haciendo la parte eléctrica y bueno, y ahora se hace la pintura y ya está. Y bueno, son esas siete viviendas que han quedado, la verdad que muy lindas, y como ya lo hemos charlado en alguna nota, este es un programa local de autoconstrucción, donde la comuna aporta todo lo que es los materiales, la parte técnica, bueno, el lote, los servicios, la cloaca, el agua, la luz, y las familias construyen su propia vivienda. La verdad que han quedado viviendas muy lindas, y les vamos a estar avisando justamente cuando sea la inauguración para que esté en ese evento. Mauro, personal, porque hacer una casa, yo creo que es lo más alto de un intendente, ¿no? Bueno, el programa este, Jorge, como ya sabemos, es un programa con recursos propios de la localidad. Nosotros estamos dentro de los programas provinciales también, de los programas de lote propio, y tenemos presentado para lotes de viviendas en Nación también, pero no han salido estos proyectos, esperemos que se pueda dar, porque como seguramente todas las localidades que usted recorre, el déficit habitacional que tenemos dentro de la provincia y dentro de la Nación es muy importante. Hay muchas personas que no pueden acceder a su vivienda. Hoy la problemática de alquileres es dramático, porque muchas veces hay muchas familias que no pueden acceder a un alquiler, y los alquileres se han ido a las nubes también, comparado con lo que es un sueldo, ¿no? Este programa lo iniciamos pensando en todas estas cosas hace ya cuatro años atrás, y bueno, la verdad que hubiésemos querido que sea más rápido también. Nos agarró la pandemia, tuvimos que parar por eso, después el tema de autoconstrucción también no es como contratar una empresa y que la desarrolle la empresa, entonces fueron diferentes factores, fueron haciendo que los tiempos se demoren. Hoy que ya estamos prácticamente terminándolas, la satisfacción es muy grande, y aparte de eso, la satisfacción es de estas familias que pueden desarrollar su propia vivienda. Creo que esto tiene un plus, que genera que, bueno, que ellos mismos le den un valor diferente. Estamos tratando de agilizar todo esto por una cuestión de lo que decíamos antes, los alquileres están muy caros, todos estos chicos que están trabajando pagan un alquiler, todas estas familias. Así que, bueno, es una satisfacción muy grande, no solo para nosotros, Jorge, sino para estas familias que van a acceder a este plan, ¿no? Me imagino. Mauro, ¿y te estás preparando para las fiestas patronales? Bueno, tenemos las fiestas patronales, sí, el 16 de noviembre son las patronales de Santa Margarita, así que estamos organizando con la parroquia, justamente, bueno, algunos eventos para ese 16, que es el feriado del pueblo, y el 18, que es el sábado, va a haber eventos musicales en la plaza central. Así que, bueno, sí, contentos con eso también, porque, bueno, es un trabajo que se desarrolla junto con la parroquia, y también la comisión de la parroquia trabaja mucho, es un momento que se comparte con ellos para poder tener las patronales de nuestro pueblo. ¿Qué anhelo está subiendo este 10 de diciembre? Bueno, son varios, Jorge. Uno de ellos es justamente pedir un poco de estabilidad en este país que la verdad que los vaivenes que tenemos son cada vez más complejos, entonces eso hace que hoy haya mucha incertidumbre, justamente no solo de los que estamos dirigiendo a alguna comunidad, sino de toda la población también, ¿no? Dentro de eso esperemos que el año próximo sea más tranquilo, seguramente no va a ser fácil, pero uno de los temas más relevantes, yo creo, en nuestra sociedad es un poco de estabilidad. Y dentro de eso poder seguir trabajando en los proyectos estructurales que tenemos en nuestra localidad, la verdad que son muchos, y bueno, siempre charlamos, este va a ser mi cuarto mandato y gracias al acompañamiento de la población que nos apoya, nosotros pudimos realizar proyectos que no se desarrollan únicamente en dos años, creo que en alguna nota lo charlamos también, los dos años son muy cortos para desarrollar proyectos y lo que necesitamos en las localidades son proyectos que sean a largo plazo, justamente, porque los mandatos son muy cortos y eso hace que muchas veces no se pueda pensar en proyectos a muy largo plazo. Pero bueno, nuestra localidad viene trabajando bien, hay muchos proyectos que son estructurales, cuando le digo estructurales, de temas de educación, temas de infraestructura, bueno, en todo esto hasta hoy, que ya lo charlamos también en algunas notas, hoy las comunas y municipios se tienen que meter a trabajar en prevención de seguridad, porque es un reclamo también de la población, todo eso necesita de un trabajo y un acompañamiento de la población, si no, solos no lo podríamos desarrollar, yo siempre lo planteo, necesitamos el aporte de nuestra gente, de nuestros habitantes, y muchas veces en trabajos comunitarios, como lo que hablamos, tanto lo de residuos, bueno, ahora estamos trabajando el tema de las mascotas en la vía pública, que es una problemática que también se da, bueno, todo eso necesitamos tener la concientización de la población y el acompañamiento y la ayuda de los habitantes para mejorar esas situaciones. Mauro, felicitaciones por estos dos años más y gracias por atenderme. Bueno Jorge, muchas gracias a usted como siempre.